Y aquí sale uno, para adentro, para afuera. Y aquí sale uno, para adentro, para afuera. Y aquí sale uno, para adentro, para afuera. Y aquí sale uno, para afuera. Y aquí sale uno, para adentro, para afuera. Y aquí sale uno, para adentro, para afuera. Y aquí sale uno, para afuera. Y aquí sale uno, para adentro, para afuera. Y aquí sale uno, para afuera. Y aquí sale uno, para afuera. ¡Gracias! ¡Gracias!